Muchas gracias a todos. Siendo las 10 horas con 59 minutos del día 17 de septiembre del año 2024, se da inicio la sesión número 117 de la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Buenos días compañeros, con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosadiana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay 11 de 11 diles, por lo cual hay corum. Gracias, secretario. Existiendo corum se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos con ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro de ochocientos sesenta y cuatro millones seiscientos ochenta y tres mil veintidós pesos con sesenta y seis centavos a ochocientos sesenta y siete millones quinientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos con cinco centavos, conforme al oficio número trece punto uno, diagonal quinientos sesenta y tres guión dos mil veinticuatro. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales de acuerdo a los documentos que se adjuntan mediante el oficio número trece punto uno, guión quinientos sesenta y cuatro, diagonal dos mil veinticuatro. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales descritas en el oficio número trece punto uno, diagonal seis setenta y ocho, guión dos mil veintitrés. Punto número seis, puntos varios, punto número siete, clausura, es cuanto. Gracias, secretario, está a consideración en el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro de ochocientos sesenta y cuatro millones seiscientos ochenta y tres mil veintidós pesos con sesenta y seis centavos a ochocientos sesenta y siete millones quinientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos con cinco centavos, conforme al oficio número trece punto uno, diagonal quinientos sesenta y tres guión dos mil veinticuatro. Es cuanto. Gracias, secretario. Una ampliación del presupuesto, regidores, por la cantidad de dos millones novecientos diez mil cuatrocientos cuarenta y seis punto treinta y nueve pesos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales de acuerdo a los documentos que se adjuntan mediante el oficio número trece punto uno, guión quinientos sesenta y cuatro, diagonal dos mil veinticuatro. Es cuanto. Gracias, secretario. Regidores, para este punto me gustaría hacer el uso de la voz al tesorero para su exposición. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho, por favor. Sí, buenos días a todas y a todos. Bueno, las transferencias que estamos, o ampliaciones, perdón, que estamos solicitando son las siguientes. La primera es la autorización para la creación de un proyecto denominado construcción de muro aparente de ladrillo de Lama en el cementerio de la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepernal, Moro de Jalisco, por la cantidad de un millón seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos veintiséis punto trece. Esto va con cargo a la partida seis doce, edificación habitacional, fuente de financiamiento ciento uno veinticuatro, recursos fiscales dos mil veinticuatro. Esto es para cerrar o perimetrar la parte que se adhirió o se adjuntó al cementerio de Capilla de Guadalupe. Como punto segundo, estamos solicitando, se faculta la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que lleve a cabo el proceso, licitación, ejecución y supervisión de la obra descrita con anterioridad, conforme a lo descrito en el artículo veintisiete de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y hoy el artículo cuarenta y tres, fracción tres de la Ley de Obras Públicas, por el Estado de Jalisco de sus municipios. Como punto tercero, estamos solicitando la ampliación por la cantidad de trescientos ocho mil seis sesenta y cinco, con cargo al proyecto sesenta y siete, programa de vigilancia efectiva, escrito a la Jefatura de Protección Civil, con fuente de financiamiento ciento uno veinticuatro, recursos fiscales dos mil veinticuatro, con cargo a las partidas siguientes. Seventa mil pesos, con cargo a la partida cuatro cuarenta y cinco, un apoyo al proyecto Club Rotario, y ahorita explico el porqué, y a la partida tres noventa y tres, que es impuestos y derechos para el pago de derechos de importación de camión de bomberos y camión de pasajeros. Esto debido a la donación de un camión de bomberos y un camión para discapacitados con rampa, que nos los va a donar Club Rotario. Ellos nos piden que aportemos al proyecto, o sea, a ellos sesenta mil pesos por la donación, y nosotros nos hagamos cargo de los impuestos y derechos de importación, que ascienden a doscientos cuarenta y ocho mil seis sesenta y cinco. Viendo los vehículos, ahí les juntamos fotografías de los vehículos que son sujetos a donación, realmente ascienden a la cantidad, por ejemplo, el camión de bomberos anda alrededor de dos millones de pesos, y el camión de pasajeros con rampa anda cerca de un millón de pesos. Por lo tanto, pagaríamos nada más doscientos cuarenta y ocho mil seis sesenta y cinco por los derechos de importación y exportación, y aportar a lo que es el Club Rotario sesenta mil pesos. Como cuarto, estamos solicitando, se autoriza al municipio de Patrilán de Manos, Jalisco, recibir en donación un camión de bomberos dos mil veinticuatro marca Ford, y un camión de pasajeros con rampa modelo dos mil catorce marca Ford, con número de serie uno DG sesenta y siete cinco BL once cero cuatro dos treinta y cuatro, donados por el Club Rotario, en este caso la razón social es distrito cuarenta y uno cuarenta, México AC, pagando al municipio únicamente los impuestos y derechos de importación, así como la realización de una aportación al proyecto por la cantidad de sesenta mil pesos, que se va al Club Rotario, o en este caso a la razón social, distrito cuarenta y uno cuarenta, México AC. Tercero, se autoriza la ampliación por la cantidad de trescientos mil pesos, con cargo al proyecto cincuenta mil programas de relaciones públicas eficientes, adscrito a la Dirección de Relaciones Públicas, a la partida tres ochenta y dos, gastos de orden social y cultural, con fuente de financiamiento ciento uno veinticuatro, cursos, recursos fiscales dos mil veinticuatro, lo anterior, para contar con suficiencia presupuestal para los gastos que se generen en virtud de la realización de la sesión solemne, con motivo del cambio de administración. Adicional a lo anterior, también estamos solicitando las ampliaciones presupuestales siguientes, una ampliación, la ampliación sesenta y seis, por la cantidad de siete mil pesos, con cargo a la partida quinientos cuarenta y uno, automóviles y camiones, con fuente de financiamiento ciento uno veinticuatro, recursos fiscales dos mil veinticuatro, proyecto sesenta y siete, programa de vigilancia efectiva, adscrito a la Jefatura de Protección Civil, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para completar el pago del camión motobomba. Si usted recuerda, en sesiones de ayuntamiento pasadas se autorizó recibir en donación también un camión motobomba, que por las cuestiones del cambio de divisas ascendió diecisiete mil pesos más. Para esto recibimos unas aportaciones para complementar el pago correspondiente, que es por lo que le solicitamos esta ampliación. La ampliación sesenta y ocho, por la cantidad de cincuenta mil pesos, con cargo a la partida tres noventa y seis, otros gastos por responsabilidades, con fuente de financiamiento ciento uno veinticuatro recursos fiscales dos mil veinticuatro, del proyecto ciento cinco, programa de administración financiera eficiente, adscrito a la Tesorería y Hacienda Municipal, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para realizar el reintegro a la empresa Biopapel S.A. de C.B. por un cobro incorrecto. Y comento el porqué. Resulta que Biopapel generó dos cuentas prediales, una cuenta para la construcción y otra cuenta para el predio. Y como eso, cuando se acerca a Biopapel a ver por qué le cobramos tanto, porque le cobramos por el impuesto predial cerca de quinientos cuarenta y cinco mil pesos, dijo, oye, pues mi predio no mide tanto como para que me cobres tanto por el impuesto predial. El área de catástrofe se dio a la tarea de revisar y se dio cuenta que hace años, estamos hablando de cerca de ocho, diez años, varias empresas dieron de alta dos cuentas prediales, una para la construcción y otra para el predio como tal. La cuenta para la construcción era porque el predio no se encontraba a nombre de la empresa que en ese momento quería construir en esos inmuebles y era por cuestiones administrativas se les daba la cuenta predial para la construcción y pudieran pagar los negocios jurídicos correspondientes. Pero nunca se dio a la tarea de hacer la fusión de cuentas y a razón de eso se les hicieron dos cobros, uno por los quinientos mil pesos y otro por los cuarenta y cinco mil pesos, como si fueran dos predios diferentes. Ya se dio a la tarea de catástrofe de revisar y se van a hacer las fusiones de cuentas para que no incurrir en lo subsecuente en el mismo error. Y es por eso que solicitamos la ampliación para poderlo regresar o realizar reintegro a la empresa y no tener problemas presupuestales. La ampliación 69 por la cantidad 124 mil 755.26 con cargo a la partida 382 gastos de orden social y cultural con fuente de financiamiento de 114 recursos fiscales 2024. Proyecto Feria Tepabril, señorita Tepatitlani y niña Tepabril 2024, adscrito a la jefatura de festividades. Lo anterior en virtud de la recuperación del seguro por daños a terceros contratado para el núcleo de la feria y contar con la suficiencia presupuestal para el pago de los daños. Como ustedes saben, hubo por ahí un percance en el núcleo que tuvimos que pagar los servicios médicos a los afectados. Ya se habló con el seguro. El seguro nos va a reintegrar la parte que nosotros gastamos. Por lo tanto, solicitamos la ampliación presupuestal por la cantidad, que son 124 mil 755.26. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, Tacho. Nada más una aclaración, Tacho. Sabes que en el punto cuarto, creo que sí hay un malentendido. No sé cómo te lo pasaron a ti el dato, pero yo cuando platiqué ahí con el equipo del Rotario, no es el camión 2024. Es que dice aquí 2024 como si fuera... Perdón, 2014. Es 2014. Es que el pasajero sí lo marca 2014 y el de bomberos lo ponen como 2024, pero no es un camión. Son 2014 los dos, una disculpa. No vayan a pensar que nos vamos a traer donado un camión del año, porque no es así, pues. ¿Qué año es? 2014. Los dos son 2014, ¿verdad? Ok. Sí, porque al rato llega, van a decir, ¿qué pasó? Si autorizamos uno del año. No. Son continuando con diferentes gestiones para seguir abasteciendo el parque vehicular de los equipos de emergencia. Se está logrando también, esperemos que próximamente los tengamos aquí. Nada más hacer esa aclaración, regidores, que es 2014, no 2024. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario referente a los demás puntos? Adelante, regidor Gerardo. Sí, gracias, presidente. Buenos días a todos. Nada más preguntarle a Tesoreros. ¿Están contemplados los gastos de traslado o si se va a ampliar alguna, este, si se va a hacer alguna ampliación, alguna cuenta para poder contar con presupuesto, ya que en las anteriores ocasiones se ha solicitado que se paguen los traslados. Sí, el gasto de traslado no lo tenemos ahorita porque no sabemos en cuál de las aduanas va a llegar y dependiendo del lugar donde llegue, es que nos decían que iba a llegar a Mazatlán. Si llega a Mazatlán son costos diferentes si llega acá a, ¿cómo se llama? La... Tijuana. Entonces, dependiendo del lugar, una vez que nos informen en dónde, entonces meteríamos y veríamos cuánto sea el costo de traslado. Gracias. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. Se aprueba por nueve votos a favor y dos abstenciones. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Claro que sí. Con su permiso. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales descritas en el oficio número 13, guión 1, diagonal 2, 678, guión 2023. ¿Es cuánto? Gracias. Secretario, regidores, en este punto quiero hacer primero una aclaración de algunos errores de dedo que hay en el documento. Primero, donde dice oficio 13.1, guión 678, guión, guión, perdón, diagonal 678, guión 2023, es 2024. Haciendo primero esa aclaración que es 2024. Más adelante en la hoja número 3, transferencia 197, el concepto está mal, ahorita no lo van a corregir, nada más hacer caso omiso, en este caso a la descripción en transferencia 197. Ahorita el tesorero no lo aclara, ya que está igual a la transferencia 200. Y por ahí en la transferencia 205 menciona que se anexan el formato, está anexo, en los anexos, válgame la redundancia, al final lo pueden encontrar. Gracias. Adelante, Tacho, por favor. Ah, y una aclaración más en el oficio que aparece firmado, aparece con fecha de 4 de julio del… ¿Mande? Debe ser el 13 de septiembre. Exactamente, es 13 de septiembre. Ahí, algunos errores de dedo de reglo completo, una disculpa, no es… la fecha es 13 de septiembre del 2024, en el último documento que firma el tesorero. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Bueno, estas son las transferencias que nos presentan las dependencias para cubrir algunos gastos que se van a ejecutar en lo que resta de septiembre y otras para diciembre, pero porque se van adelantando, por ejemplo, la primera, la transferencia 176 de la delegación de Capilla y Guadalupe por la cantidad de 168 mil pesos para poder realizar lo que son sus eventos en lo que es la celebración de las fiestas patronales en la delegación de Capilla y Guadalupe y algunos otros eventos y festejos en la delegación. Es reducible a varios partidas y proyectos de la misma delegación, por ejemplo, la partida 241 se le quitan 5 mil 200, a la partida 242, 5 mil pesos, a la 243, 5 mil pesos, a la 249, 6 mil 640, a la 261, 5 mil pesos, a la 272, 10 mil pesos, a la 291, 34 mil pesos, a la 298, 35 mil pesos, a la 339, 3 mil 760 pesos, a la 357, 36 mil 680 y a la 567, 22 mil pesos, todos del proyecto 44, para sumar la cantidad de 168 mil 280 y designarlos a la partida 382, también del proyecto 45. La transferencia 188 servicios generales por la cantidad de 70 mil pesos para la compra de PTR para fabricar anaqueles para el registro civil y lámina para fabricar el portón del área de reciclaje, reduciéndolo de la partida 249 del proyecto 12 y enviarlo a la partida 247 del proyecto 12. La transferencia 189 servicios médicos municipales por la cantidad de un millón 165 mil 547 para dar suficiencia presupuestal y poder realizar pagos para especialistas, laboratorios y reembolsos del personal del municipio conforme a lo siguiente, reducirlo de la partida 253 del proyecto 47 la cantidad de 160 mil pesos, del mismo proyecto de la partida 252, 664 mil pesos, del proyecto 47 de la partida 275, 8 mil 598, de la partida 295, 9 mil 310, de la partida 354, 102 mil pesos, de la partida 357, 21 mil 639 y de la partida 531, la cantidad de 200 mil pesos y destinarlo a la partida 156, proyecto 47, la cantidad de un millón 165 mil 547 pesos. Esto derivado a las economías que ha tenido en las otras partidas. La transferencia 190 servicios generales por la cantidad de tres mil 500 pesos para la compra de tepetate para la reparación de los patios del rastro de conejos y el municipal reducirlo de la partida 241, proyecto 12 y mandarlo a la misma partida, pero el proyecto 13, perdón, se le reduce al proyecto 13 y se envía al proyecto 12 la cantidad de tres mil 500 pesos. La transferencia 194 a Hacienda y Tercero Municipal por la cantidad de un millón 361 mil 633.33 para registrar los intereses cobrados de las participaciones adelantadas conforme a lo siguiente, es reducirlo a la partida 911 del proyecto 105 y enviarlo a la partida 341 del mismo proyecto 105, es una cuestión de partidas presupuestales, nada más. La transferencia 197 de Hacienda y Tercero Municipal por la cantidad de 764 mil 122 pesos para contar con su eficiencia presupuestal, esto para distribuirlo a varias partidas. Se reduce del proyecto 272 la cantidad de 23 mil 79 del proyecto 3, del proyecto 291, perdón, la partida 291 se reduce 92 mil 128, de la partida 567 se reduce 214 mil 571, del proyecto 3, partida 357 se reduce 200 mil y del proyecto 3, partida 298 se reduce 234 mil 344 y se envía la partida 296, de la partida 296, este la cantidad de 764 mil 122. Proyecto, transferencia 200 de la Jefatura de Patrimonio por la cantidad de 35 mil pesos para la compra de 6 microondas, 5 frigobares, una hidrolavadora y una aspiradora para la dependencia de seguridad pública, pero eso era más bien lo anterior, era para eso, para la compra de hidrolavadora, seis microondas, cinco frigobares, una hidrolavadora y una aspiradora, esto debido a los requerimientos y las necesidades que se requieren en dicha dependencia. La transferencia 200, este es el patrimonio municipal, esto es para complementar también los gastos anteriores, se reduce de la partida 511 la cantidad de 35 mil pesos, se envían 32 mil pesos a la partida 223 para comprar utensilios de alimentación y a la partida 291 para compra de herramientas menores la cantidad de 3 mil pesos. La transferencia 201 de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por la cantidad de seis mil 786 pesos para la compra de piso de caucho para la instalación de los juegos en la plazoleta, como ustedes saben se autorizó en una sesión anterior aumentar la suficiencia presupuestal para la compra de juegos mecánicos y se hizo una reprogramación para la compra de caucho. Hizo falta poquito caucho y es por eso que se solicita esta transferencia presupuestal, reducirlo a la partida 261 y enviarlo a la partida 248. La transferencia 202 de la Jefatura de Patrimonio Municipal, este por la cantidad de 12 mil pesos, esto es para el hectáreo municipal, es para la compra de un microondas, un dispensador de agua y un cambiador para bebés, esto se reduce de la partida 511, 12 mil pesos y a la partida 223 envían 8 mil y a la partida 293 se envían 4 mil pesos. La partida 205, esto es, nos estaban solicitando ampliación a varias partidas de diferentes dependencias y para no hacer ampliación buscamos economías en diversos proyectos y de esas economías se les están mandando recursos a las partidas que solicitaron. Por ejemplo, de sindicatura nos piden 300 mil pesos para el pago solicitado por la celebración de un convenio o contrato de subfruto temporal oneroso, que aquí está el licenciado Víctor Cosque, yo creo que lo va a explicar, por la servidumbre de paso donde se encuentra la línea de impulsión y la torre de oscilación del acueducto, en lugar de hacer la ampliación le estamos haciendo una transferencia presupuestal. De servicios médicos nos solicitaron también una ampliación para la que son los servicios médicos municipales, compra de medicamentos y especialistas, le estamos ampliando 2 millones 43 mil pesos. De proveeduría para la compra del pago de combustible, también le estamos haciendo una ampliación por a través de la transferencia por 1 millón 550 mil 638. Y para la compra de asfalto, para lo que es el bacheo y mantenimiento de realidades, 4 millones de pesos que también le estamos haciendo la transferencia por dicha cantidad. Y esos importes se reducen de varios proyectos y partidas. De la partida 253 se reducen 32 mil pesos, de la partida 254 se reducen 130 mil pesos, de la partida 354 28 mil pesos, de la partida 251 de servicios generales 33 mil pesos, de la partida 362 de servicios generales 20 mil pesos, de la partida 529 de servicios generales 10 mil pesos, de la partida 561 de servicios generales 30 mil pesos, de la partida 243 de ecología se reducen 3 mil pesos, de la partida 248 de ecología 20 mil pesos, De la partida 566 de Servicios Generales, $10,000. De la partida 254 de Ecología, $20,000. De la partida 261 de Ecología, $4,000. De la partida 291 de Servicios Generales, $10,000. De la partida 298 de Ecología, $2,800. De la partida 357 de Ecología, $7,000. pesos, de la partida 358 también de ecología 8 mil pesos, de la partida 382 de la coordinación de educación y cultura 13 mil pesos de la partida 441 de ecología 10 mil pesos, de la partida 567 de ecología 20 mil pesos de la partida 221 de parques y jardines 10 mil pesos de la partida 241 de parques y jardines 15 mil pesos, de la partida 244 de parques y jardines 8 mil pesos, de la partida 249 de Parques y Jardines, 8,600 pesos, de la partida 252 de Parques y Jardines, 10,000 pesos, de la partida 256 de Parques y Jardines, 35,000 pesos, de la partida 271 de Parques y Jardines, 80,000 pesos, de la partida 272 de Parques y Jardines, 20,000 pesos, de la partida 339 de Parques y Jardines, 100,000 pesos, de la partida 357 de Parques y Jardines, 80,000 de la partida 375 de Parques y Jardines 20 mil pesos, de la partida 252 rastro municipal 20 mil pesos, de la partida 256 rastro municipal 20 mil pesos, de la partida 261 rastro municipal 10 mil pesos, de la partida 271 rastro municipal 10 mil pesos, de la partida 292 del rastro municipal 15 mil pesos, de la partida 298 raso municipal la cantidad de 20 mil pesos de la partida 357 raso municipal 10 mil pesos de la partida 359 de raso municipal 10 mil pesos de la partida 241 aseo público 10 mil pesos de la 242 de aseo público 10 mil pesos de la 272 de aseo público 10 mil de la 291 de aseo público 10 mil desde la 326 de aseo público 30 mil de la 246 del Hombrado Público, 249 mil, de la 247 del Hombrado Público, 40 mil, de la 272 del Hombrado Público, 10 mil, de la 291 del Hombrado Público, 40 mil, de la 357 del Hombrado Público, 40 mil, de la 521 del Hombrado Público, 25 mil, de la 562 del Hombrado Público, 25 mil, de la 566 del Hombrado Público, 20 mil, de la 375 de Gestoría, 59 mil, de la 244 maquinaria y mantenimiento de habilidades 20 mil, de la 272 también de maquinaria y mantenimiento de habilidades 4 mil 377, de la partida 291 de maquinaria y mantenimiento de habilidades 98 mil 400, de la partida 296 caminos rurales 49 mil 240, 298 maquinaria y mantenimiento de habilidades 50 mil, de la 379 maquinaria y mantenimiento de habilidades 170 mil, de la 357 de maquinaria y mantenimiento de habilidades, 20.000, de la 567 de maquinaria y mantenimiento de habilidades, 60.000, de la 261 de maquinaria y mantenimiento de habilidades, 70.000, de la 274 de maquinaria y mantenimiento de habilidades, 40.000, de la 291 de maquinaria y mantenimiento de habilidades, 150.000, de la 296 de maquinaria y mantenimiento de habilidades, 99.500, de la partida 298 de maquinaria mantenimiento de habilidades 100 mil de la 326 maquinaria mantenimiento de habilidades 900 mil de la 241 maquinaria mantenimiento de habilidades 60 mil 900 de la 242 de maquinaria mantenimiento de habilidades 126 mil 464 de la 243 maquinaria mantenimiento de habilidades 131 mil de la 246 de maquinaria mantenimiento de habilidades 80 mil De la 2.47, maquinaria y mantenimiento de habilidades, 157.150. De la 2.49, de la misma dependencia, 80.000. 2.56, de la misma dependencia, 74.330. De la 2.61, de maquinaria y mantenimiento de habilidades, 30.000. De la 2.91, mismo proyecto, 50.000. De la 2.92, 20.000. De la 2.96, 30.000. De la 2.98, 40.000. De la 3.26, 94.600. De la 3.57, 160.000. De la 5.67, que es del mismo proyecto, 40.000. De la 2.44, proyecto de oficina del titular madera y productos de madera, 10.000. De la 2.49, que es del taller municipal, 10.000. De la 2.76, del mismo proyecto, 30.000. De la 2.91, proyecto de oficina del titular, que también es del taller, 20.000. De la 3.39, proyectos de oficina del titular, 198.643. La cantidad de 198.643. Del proyecto, de la partida 2.21, desarrollo urbano y obras públicas, la cantidad de 6.000 pesos. De la 2.72, también desarrollo urbano y obras públicas, 40.000. De la 2.92, desarrollo urbano y obras públicas, 6.000. De la 2.98, desarrollo urbano y obras públicas, 6.500. De la 3.47, desarrollo urbano y obras públicas, 20.000. De la partida 529, desarrollo urbano y obras públicas, 1.388. Y de la partida 6.15, maquinaria y mantenimiento de viabilidades, 3.048.746. Para ser transferidos a la partida 3.43 de sindicatura, 300.000. A la partida 156 de servicios médicos, 2.043.000. A la partida 261 de proveeduría, 1.550.638. Y a la partida 241 de maquinaria y mantenimiento de viabilidades, 4.000.000. de pesos, que suman 7.893.638. La transferencia 209 de protección civil, por la cantidad de 23.000 pesos para la compra de 4 baterías para los desfibriladores, reduciéndolo a la partida 569 y mandarlo a la partida 531 la misma cantidad. Es todo, presidente. Gracias. Tesorero, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidor Arturo. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Nada más preguntar al tesorero sobre la transferencia 205. Estaba checando en el anexo y hace referencia en la justificación de que están siendo afectadas las partidas 156 del proyecto 47 en aumento y en la disminución la 253, 257 y 354. Pero en el desglose, vienen partidas distintas a las señaladas. Ah, ok. Sí, estas partidas que señalan, no se completaron todas las partidas porque era mencionar todas las que acabo de leer. Entonces, yo le comenté a la licenciadora que no las mencionara todas y yo no corrigió, no eliminó más bien de ahí esas que ya había empezado a capturar. Pero en todas, en todas las que leí, son las que tenemos economías en los diferentes proyectos de las dependencias. Entonces, para no hacer una ampliación por la situación que estamos ahorita y aparte que había economías en las diferentes partidas, decidimos hacerle transferencia tomando los ahorros de economías de todos los proyectos que acabo de señalar. Entonces, sería bueno precisar que se agregara o que se le pusiera estas y otras, no sé. Igual para la sesión podemos agregar un oficio. No coincide con el documento entregado. Ok, vamos a agregar un oficio. No hay firmado tampoco el documento que nos han hecho. No sé si sí tengan el original firmado. Sí, el original ya lo tenemos firmado. Igual se los adjunto para la sesión de ayuntamiento junto con el oficio de las economías que se tienen cada dependencia, qué proyecto y de qué partida es. Gracias, Tacho. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación? Adelante, regidora Rosariana. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor presidente. Sí, de acuerdo con el compañero, yo creo que es importante que para el día de la sesión ya todo lo que está con errores venga, pues como debe de ser, porque creo que es importante a la hora de que nosotros votemos, que votemos las cosas como van a quedar. Gracias, Tacho. Claro que sí, regidor. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Gracias, sin ninguna otra observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Gracias, se aprueba por nueve votos a favor y dos abstenciones. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número seis, puntos varios. No tenemos asuntos varios agendados, regidora. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número siete, clausura es cuánto. Miguel, perdón, si hay un punto vario. Una disculpa. Es del tema que les mencioné, de la ampliación de los 300 mil pesos para la celebración del contrato de usufructo temporal oneroso del predio donde está la servidumbre de paso, donde se encuentra la torre de oscilación del acueducto, el Salto Tepatitlán. Es para que se autorice la celebración del contrato. ¿Tenemos este documento? Sí, aquí lo tenemos. No lo mandaron. No, es que lo traigo con un punto vario. No lo tienes para que lo tengan los regidores. No, traigo una copia. Ahorita les pido que me les saquen copias para cada uno de ellos. Sí, es correcto. No está agendado. Por lo tanto, pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número siete, clausura es cuánto. Muchas gracias, siendo las once horas con treinta y cinco minutos, damos por terminada la sesión número ciento diecisiete de la Comisión Alicia Hacienda y Patrimonio. Gracias y buenos días. Gracias.